¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un no veo. El día de hoy vamos a tunear el Grotti Prioso 300. Vamos a ver, este se parece al Fiat en la vida real. Este es el carro que más me gustó de estos tres nuevos que sacaron. Sin duda tiene un diseño clásico. No, sí, me encantó este coche. Así que les dejo este tuneo que está hermoso. Bueno amigos, luego tenemos este coche que ahorita les digo el nombre porque se me olvidó. Vamos a viajes y transportes en super autos. Nos encontramos con el Grotti Prioso 300. Que además ahorita lo están regalando así que aprovecha y cómprate este coche. Que su precio normal es de $457,000 y ahorita lo encuentras por $0 pesos. Entonces vamos a tunear, vamos a ver qué tal queda este coche que se ve elegante. Esperemos que la próxima semana o en la semana saquen el bochito para ver cómo lo podemos tunear. Porque se ve muy, muy, muy chido ese bochito. Entonces empecemos con el Grotti Prioso. Que es más o menos como el... Ah, se me olvidó el nombre. Pero ya, vamos a empezar a tunear. Vamos a ponerle aquí esta carrocería. Frenos al máximo. Defensa. A ver... Oh, se ve clásico. Vamos a ponerlo. Aquí vamos a ponerle estas. Motor. Se lo subimos aquí. Ay, cómo cambia el motor ahí. Se ve bien. Ajusta el motor. Se lo subimos todo. Escape. Le ponemos este. Se ve bueno. A ver, de rally. No, me gustamos el de rally. Vamos a ponerle el rally. Luego nos vemos aquí. Sí, le ponemos estas. Cofre. Abierto. Se ve guapo. Claxo. Vamos a ponerle el último que nos falta. Que es este, el 3. Luces. Ahorita vemos. Para ver cómo lo podemos. A ver, aquí. Es importante el diseño. Cómo lo pondríamos. A ver, casi no me gustó. Tendríamos que combinar colores. Vamos a dejarle este. Hay que combinarle los colores. Hay que quitarle este amarillo. Que se ve demasiado feo. Entonces, vámonos a placa. Le ponemos negra. Está negra aquí. Placa negra. Repintado. Vamos a color principal. Color principal, perdón. Eh, qué le ponemos. Qué combinará bien. A ver. El rojo. Lo ponemos todo rojo. Vamos a ponerlo todo rojo. Rojo caramelo. Rojo caso. Rojo lava. Rojo torino. El normal, ¿no? Rojo normal. Vamos a ver qué más hay. Aunque este colorcito. También le queda bien. Vamos a ponerle este. Y secundario. A ver. Vamos a ver cuál se ve bien. Plateado azulado. Se lo dejamos igual. Es que ya no me gustó el arriba. A ver, negro. Vamos aquí. Vamos a ver el negro. Me gusta cómo se ve el negro ahí. Plateado azulado. Y el de arriba no me gusta cómo queda. Ya vamos a dejarlo plateado azulado. Vamos a dejarlo todo igual. Ya no me gustó cómo quedó. Toldo. Ay, se puede sin toldo. Vamos a dejarlo así. Vamos a cambiarle el color principal. El color principal. Bueno, la pintura de diseño. Para ver qué otro podemos ponerle. En este lo pintamos como un taxi. Y a lo mejor queda bien. A ver este. Vamos a repintar otra vez. Color principal. Clásico. Y ahora sí hay que dejarlo otra vez en amarillo. Ahí a lo mejor sí ya quedaría bien. Quedaría como un taxi más o menos. Naranja. Aquí está amarillo. Ponemos amarillo. Aquí igual amarillo. Buscamos qué número era. Ya no me acuerdo. Rosa, naranja. Amarillo. Ahí está. Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. A ver, toldo. Vamos a ver si le dejamos ese. Ese ahí no. Tampoco, 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 tampoco. Vamos a dejarlo sin toldo. Aquí le ponemos. Esta mera. Suspension se la bajamos toda. Transmisión. Ahí está. Cajuela. No, así se la dejamos. Turbo. Le aplicamos Turbo. Ruedas. A ver, no, de lujo. Unas deportivas. Vamos a ver, una deportiva. Ahí está. Se ve. Ahí está. Negras para que esté más chido. Diseño. Le ponemos esto. Mejoras. Se las ponemos. Un manuimático. Vamos a ponerle. Negro. Y ventanillas obscuras. Y ahí está. Así quedaría nuestro coche. Que en verdad se ve demasiado bonito. Y ahora sí vamos a sacarlo a la calle. A probarlo. Vean, vean. Quedó como un taxi. Algo así. Y pues así queda nuestro Grotti. Sin duda, pues me gustó el diseño. Se ve como un taxi. Un taxi clásico. Y pues eso ha sido todo. Si te ha gustado este video. Me ayudaré mucho con un like. Suscríbete al canal. Y compartiendo este hermoso video. Nos vemos la próxima. Goodbye. ¡Suscríbete al canal!